¡Tenemos más noticias! ¿Cuáles te las habíamos entregado? Gracias. No. Pero digo esto, si H es un producto determinado, que yo respeto muchísimo, es un reality show. Ese es el género donde están marcados. Qué bueno, ¿no? Que Brancatelli se haya dado cuenta que es un reality show. Sí. El padre de los reality show es un reality show. Bueno, es un avance, ¿no? Y que es un género. Bueno, ¿entendió algo? Que no es poco. Dentro de la televisión argentina, no, donde tenés un perfil del que hace críticas, que tienes el perfil del espectáculo, especialistas... No, no necesariamente, puede ser cualquiera. Está bien. Lo que pasa es que el problema es... No, no, porque de repente no sé dónde aparece la sinopsis de GH. No sé, María, no sé cómo se define. No parece que la sinopsis de GH no puede aparecer. María, ¿qué sería? Perdón, ¿puedo preguntar yo? Una ciudadana... Se la agarró con... Brancatelli pensará que siempre tiene que estar en contra de alguien. Lo que pasa acá no fue muy inteligente porque es el propio canal, ¿no? Claro, le fue a escupir el asado a Pamela David, es el caballito de batalla del canal, el programa lo conduce Pamela David y ahí fue a decirle que era un formato terminado. El problema no es que lo conduzca... Pamela. Sino que el esposo sea el dueño del canal. Bueno, no quise ser tan... Una señora de Cantri, digamos. No, no vivo en Cantri. Ahí se agarro, Brancatelli. ¿Sabes lo que te pasa? Cuando alguien te discute lo que vos pensás, querés pegar bajo. ¿Es cierto? Bien, Freites. Cine Freites. Ella, María Freites. ¿Freyites y qué? No, no, Freites solo. María Freites. ¿Y dónde salió? ¿De qué reality? De Mariana, ¿no? Mariana Fabiani. Estaba así en RCM en un momento y ahora trabaja en el canal. Nadie va. Bueno, todos somos alguien. Está bien. Y es horrible porque... ¿Sabes lo que es un debate, Brancatelli? Sí. Es poner algo en la mesa para discutirlo y para que entre los dos, o entre los tres, o entre los cuatro... O entre los que sean, quiso decir. Bueno, digamos, a lo mejor que podamos pensar, a que yo aprenda de lo que vos decís, y me calle la boca, y abra mi oído, porque seguro que vos tenés algo importante para decir, y yo también tengo algo importante para decir, que si vos abreces tu corazón. Porque al final, este debate, sobre todo en Intratables, al que termina jodiendo es al pueblo. Y cuando vos querés poner muchas veces un personaje por encima, o hacer pelota al otro, criticarle lo del otro, para salir del foco del debate, podés ganar vos como personaje. Gana Brancatelli, te hice merda, te ensalzás en Twitter, pero ¿sabes quién pierde? La gente que está esperando que de este debate salga una conclusión inteligente para que las cosas cambien en este país. Y ahora viene lo que no entendió Brancatelli. Lo dejó y ahora a ver cómo cierra él el debate. Hay periodistas que analizan, por eso está en GH, ¿entendés? Porque tiene un poder de análisis y de lectura y de construcción. Es que te mandaría, literalmente, a cagar. Tienen poder de análisis y de situación. Yo no comparto para nada lo que ella dice. ¿Qué no entendió? ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿De complicado como para...? Mario, dos más dos es cuatro. Dos más dos es cuatro. Si dos más dos y le agregas dos es cuatro. Ok. Yo quiero decir que, básicamente... ¿Qué no entendés del cuatro? Para mí sos una boluda y no estoy de acuerdo en nada en lo que estoy diciendo. ¿Qué? ¿Pero cómo no estás de acuerdo? Si dos más dos es cuatro, ¿a qué es la china? Vos sos una gorila boluda para mí. ¡Mata madre! ¿Entendiste lo que dije? Lo dije, entendí. ¿Por favor? ¿Qué no compartís de lo que dije? ¿Qué no compartís? En absoluto todo, la lectura que sé es mía sobre mi participación en el programa. No, no, yo hablé de lo que es un debate. ¿Qué no compartís de eso? Que el rol que yo cumplo en Intratables no es el que vos describís. No trato de sacar de eje para que no se debata el tema y no creo que el perjudicado es el pueblo. ¿Sabes cuándo es perjudicado el pueblo? Cuando alguien no sabe hablar... ¿Cuándo queman urnas en Tucumán? Cuando no sabe hablar vienen por un arra... Cuando defienden lo indefendible, cuando las preguntas... No, no, cuando se preguntan por teléfono porque a vos no se te ocurre ninguno. Cuando defienden lo indefendible... No, no, no sé, no sé. Cuando personas que opinan como vos solamente quieren mostrar una realidad que no es tal, que es parcial, que... Está hablando de... Brancatelli, no es todo contra los K. Está hablando de gran hermano, boludo. ¡Ignorante! Cuando vos no querés demostrar la realidad. ¿Qué realidad? Es gran hermano. ¿Qué puede decir? Que está recortada, que la quieren instalar, que siguen... Que repiten como loro ciertas cosas y que no se debaten. Justamente hay que gratis para que no haya una sola visión. Y hay que agradecer... No hay que agradecer, pero digo, es algo lindo que existe la posibilidad. Todos opinemos que si hay un tema puntual, tema Tucumán, tema este, tema el otro, que no existe una sola visión. Que existen diferentes visiones porque hay gente que opina diferente. A mí no me podés correr jamás por escuchar. Yo no sé si vos te bancás que alguien opine diferente a vos. Yo me banco, pero decime con quién no me llevo bien, pues, chicos, de distintas correcciones políticas. Muy bien, desde que vos supiste, como yo opino políticamente, me empezaste a tratar mal. Yo no sé si vos te bancás que alguien opine diferente. Ah, bueno, esto es como grosso. Me encantaría llamarlo Paulo Vilota si no nos íbamos los tres a buscar el auto siempre al estacionamiento con la... Sí, bueno, tampoco es un gran viaje, no. Che, yo ahora me voy con Tonietti a buscar el auto que me plantean. Si se arrancó primero, lo piso. Hay una invierta acá que nosotros no conocíamos. Novaresio, ayúdame. Novaresio, va a ayudar. Pero son amigos. Eso te demuestra que es todo cartón pintado. Porque van a buscar el auto justo y después se matan en televisión. Hasta que entendí que Novaresio no era broca. Siempre pensé que era el cocinero Novaresio. Hasta que un día le dijeron el nombre y dije, ah, no, no es. Yo siempre decía, lo conozco, pero no lo conozco. Yo conozco al cocinero. No me gusta este momento. No, 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 no. María, María, si hay algo que no es, es agresiva. Pero no puedo decir más que el planteo que está haciendo María es absolutamente incontrastable. O sea, lo que María está poniendo... Lo que le está diciendo, vos sos un pelotudo. ¿Qué más o menos lo que opinamos todos? Hasta mañana.